¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos aquí por un nuevo sorteo, en este caso un estabilizador Tension de la marca TRB Y bueno, ante todo quiero agradecerles por participar y bueno, no solamente en el sorteo sino también en el foro que la verdad día a día va creciendo Y mucho en lo que es aportes y demás cuestiones Bueno, después de esto les comento que ya dentro de una semana y media o semana si se puede Se estaría arrancando con otro sorteo que sería un sorteo de una antena, luego periódica si no me equivoco de la gente de Mundo Antena Bueno, ya saben como es la cuestión con respecto al ganador de este sorteo Si es de la ciudad de Córdoba o alrededores podemos arreglar la forma de entrega Y bueno, si es de la ciudad de Buenos Aires o alrededores también se puede acordar una forma de entrega Si no se puede acordar una forma de entrega Lo que se hace es enviar el paquete, metan la dirección del transporte y se pagan destino Así que bueno, vamos a la página que se utiliza para hacer los sorteos Para hacer los sorteos seleccionamos todos los usuarios que participaron Que fueron copiados y pegados en este archivo de texto Seleccionamos todos, seleccionamos todos, copiamos, pegamos Y vamos al sorteo en si Bien, el ganador fue Germán Z Sur Ponete en contacto conmigo y bueno Y si Germán Z Sur no se pone en contacto conmigo a la brevedad Bueno, el ganador será el siguiente Que en este caso es DM10 Si no, así sucesivamente Bueno, les agradezco por participar Y bueno, prepárense para nuevos sorteos Y para aportar info al foro Gracias, un abrazo